Pero sobre todo porque en los últimos días se ha podido ver que las plataformas de Jaén, distintos colectivos ciudadanos, se han coordinado, se han puesto de acuerdo para la acción conjunta. Y eso es algo que nos agrada mucho aquí en Linares I. Nos agrada mucho porque se está, de alguna manera, sensibilizando y concienciando la ciudadanía de la necesidad de la reivindicación y de la defensa más allá de las siglas políticas. Hemos visto como han aparecido en distintas provincias, en distintas comarcas, ya incluso en alguna comunidad autónoma, movimientos para la excisión, no la excisión, sino sencillamente la agrupación necesaria para defender las personas, a la ciudadanía, sus derechos y sus territorios que no consideran bien defendidos por personas que están poniendo por delante unas siglas políticas. Sean de izquierda o sean de derecha. Al final, la ambición es siempre el poder, como hemos podido ver en los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo aquí. Aquí se puede decir una cosa ahora por la mañana, decir otra por la tarde y aquí no se sonroja ni Dios. Y eso es lo que hay. Y te odio y te mato y mañana te quiero, perrito, una barbaridad. Eso es lo que pasa. Entre los de la izquierda, entre los de la derecha, la izquierda con la derecha y la derecha con la izquierda. Y al hilo de lo que comentaba antes de las plataformas, mostraban una preocupación, celebrando esa coordinación y esa conjunción de intereses en defensa real de nuestros intereses, no de los intereses comunes y territoriales. Y la defensa de nuestros futuros como municipios, como comarcas o como provincias o como comunidades autónomas o como país, que no pasa nada, o como Unión Europea, si es que la unidad es la que hace fuerza. Estupendo. Pero veréis, yo escuchaba cuando se decía, y de hecho he escuchado a algún que otro representante político decir, que es que ahora el gobierno central tiene que poner, para la ITI me refiero, voy a centrarme en la ITI, por poner un ejemplo de cómo funciona esto y también decir que a mí no me sorprende, porque si mi actitud en la política ha sido esta, contra el PSOE y contra quien haya sido, en defensa de mi pueblo, de la gente y de los intereses de los que nos sucederán, de nuestros hijos y de nuestros nietos, yo he procurado no anteponer eso, pero sí he escuchado a quien ha dicho, como siempre, es que el gobierno central tiene que poner 220 millones de euros. Es verdad que una ITI para, en otras provincias se han dado algunas, no quiero citar provincias para que no parezca que esto es una rivalidad ni competencia, se han dado ITI mucho más, tres veces lo que está, tres veces y pico en cuantía superior al importe económico de la que venimos hablando ya tres años. Uno, dos y tres años venimos hablando de una ITI y todavía no se ilumbra a nada. ¿Qué pasará? Porque lo que está pasando es que ya vamos tres años hablando de ITI. ¿Y qué? Como lo de los presupuestos linares, los presupuestos de la Junta. ¿Y qué? ¿Y de lo nuestro qué? Todo el mundo se encoge de hombre y a seguir viviendo. Pues decían que tienen que poner los gobiernos central. Bien, yo quiero saber si están presupuestados en los presupuestos de Andalucía la ITI y de Jai. Porque si yo desde la comunidad autónoma, como político, digo, el gobierno central tiene que poner en sus presupuestos los 200 o tienen que venir los 220 millones de euros, bueno, por lo pronto lo que tendrá que haber es unos presupuestos. Yo lo digo porque vayáis pillando los plazos y el tiempo, que es lo que se dice en una frase, a veces es toda una historia, a veces es toda una vida, a veces hasta millones de años en una frase. Y dicen, los presupuestos, el gobierno central acaba de nombrarse. Tendrá que hacer unos presupuestos para el 2020. Bueno, unos presupuestos, necesitan unos presupuestos, como es natural, ¿no? Para manejar todas sus políticas y instrumentalizar económicamente todas sus acciones y actuaciones políticas que habían planteado. Bien, eso quiere decir que si lo tienen que poner en sus presupuestos, porque es lo que van a decir los otros, ya ves si tenemos los presupuestos y entonces Andalucía, porque además se pide la deuda histórica, la reclaman desde Andalucía, cuando los que están gobernando en Madrid son otros, es de otras siglas. O sea, si está el PSOE, o como ha estado el PSOE anteriormente, no reclaman una deuda histórica así a las bravas ni nada de eso. Cuando estaba el PP, sí reclamaba el PSOE desde Sevilla deuda histórica con Andalucía. Ya no. Si estaba el PSOE, ya no. Ahora estamos en lo contrario. Ahora hay un gobierno socialista y de Unidas Podemos y de, bueno, todo el repertorio, una costelera, que no critico para nada, simplemente una combinación, la que ha surgido de unos sí y unos noes que ha habido en el panorama parlamentario. Y al final, pues esto termina siendo, pues un planteamiento que desde Andalucía se hace si interesa políticamente. Pero yo quiero saber si los presupuestos de Andalucía se han puesto a los doscientos y pico que tiene que poner Andalucía. ¿Los tenemos ya puestos? ¿Están ahí? Es que tengo que preguntarlo. Me gustaría preguntarlo en un pleno a los responsables políticos, a los que tienen ahora mismo la responsabilidad y la competencia política para hacer esto, por ser diputados, por estar gobernando sus siglas en Sevilla y demás. Me parece absolutamente lícito hacer esto. En ese orden, si no han presupuestado los otros, y esto hay que justificarlo, creo que tenemos de margen un año escuchado, pues mientras uno tiene el presupuesto y ahora los otros no los tienen, cuando los tengan los unos no los tienen los otros, y tira y afloja, y ahora vosotros, y ahora nosotros, y se echarán la culpa de él. Y ti mueres. Y ti mueres, mientras tanto.